Unch Ya Vota de nuevo a la calle por la rechusa su madre Vaya, coche para empujar ¿Cuál es el coche? Ah, ese coche Ya, necesitamos extender ese coche A ver Disparale Ya, carro, carro, ponte detrás del coche Ya, muérete con el coche, muérete con el coche No, yo quiero que me lo deje malo Cargo, su tu mano Pero carro Segundo intento Ya, vamos Acuérdate carro, corriendo detrás del coche Cuidado Como veo ¿Estoy bien? Bien Y ahí entré Ya Y ahora si Eh, llegamos al punto de control Uy ¿Qué onda? No sé, pero no le disparemos ese barril porque aquí volaría la chucha en un tanque de gasolina Mira este lugar, han reducido a cenizas la mitad del barrio Y tenemos Locus y Chris siguiéndonos los talones Y todo gracias por aquí ¿Dónde está el yunker? Pensaba que no lo conseguiríais, así que no llené el depósito Supongo que ese es tu trabajo El surtidor está por ahí Ya, voy a ir por la bomba de combustible Esta agua está muy tranquila, no sé Me tiene que ver que algo va a pasar Mira, hay municiones Ah, mira ahí, harta A ver Uh, yo quiero la Franco, claro Está el mago No, 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 la escopeta Chao con esta hueá Uy, tengo la Franco Comer esta hueá, ahí está ¿Qué onda? Locus Ahora sí, va a un chetumán Ahora sí, va a un chetumán Uy, ahí está una bala Puta, una bala por... Se me olvidaba que esta hueá era una bala Le di en la cabeza porque tenía casco, igual No importa, ahora Se viene un Hedgehog, se viene un Hedgehog Nah Puta, no, pero igual me lo maté No, no me lo maté Puta, vale Ah, igual se lo cagaron los huesos Ah, igual se lo cagaron los huesos Ya Ah, mierda Ah, me movieron Ah, una mala... Oh, caro, levanta, levanta Vale Pero lleno Vamos, vamos, vamos Ahí está el guan sin casco Ah, los dos ya murieron Ahí viene, guan Mira, para acá Escopeta, escopetazo ¿Quién es? ¿Boomer? Uh, caro, boomer Boomer, boomer, boomer Puta, era un boomer esculeado ¿Cómo que fue eso? Una en la cabeza Ya lo le contó Dos en la cabeza Mierda Mierda, me tapa la reja Tres en la cabeza Ya Con tres en la cabeza los muevo ¿Quién es? Sí, se me di cuenta Cuidado No, no gastéis esas balas, caro Último golpealos Pero no gastéis esas balas Ahí viene otro ¿Quién es? Ay Puta, necesito más balas, guan Atrás hay más balas Mira, ando atrás Ay, que granada Atrás hay más balas, caro Mirando atrás Sí, sí, a ver ¿Qué está, guan? No veo más balas No hay puras armas No, no hay Escucha Hoy el viejo de escabrón Se tiró con todos los huevos Están los culiados Bueno, mejor para nosotros Sí Mierda, mierda Vamos, vamos, vamos Bien ¿Dónde hay más? Ahí viene Ahí viene los huevos Ya, que entren nuevos los culiados Ya, lo logramos Sí, ahí tengo balas Tenemos el vehículo Y volvemos a buscar al resto del pelotón Rápido, Marcus Los Locus y los Krill Han lanzado un gran ataque en su posición Uy Es como una mezcla entre el auto y el Batman Ah Si, pues volvamos ¡Uuuu! 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 Los tenéis que quemar Mientras yo conduzco ¡Caro, atrás! ¡Bien! ¡Vamos, mierda, basta! ¡Adelante, carro! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! Eso, avísame ahí Ya Yo te puedo avisar adelante Pero atrás no ¿Cómo era el turbo esta weá? Yo me acuerdo que tenía turbo ¿Dónde mierda está? Mierda, mierda Me equivoqué Ah, de reversa Estoy acostumbrándolo ¿Qué pasa? Sigue algo El Gino maneja Lleva el hombro ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, carro! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Por qué el mono, cuñado? Están alrededor ¿Por qué te vas a ver eso tan lento? A ver, calmado Voy a ver con el teclado Ahí sí No sé por qué con el teclado Danza mejor, weón ¡Oh, nos queda la mierda! ¡Oh, lo que es que se le iban! Se levitan, weón ¡Levitan! Ya, ahí vamos bien ¡Adelante, carro! ¡Atrás! Tú mira por mí Entra atrás Mira atrás Yo te aviso Si adelante vienen Ya No hay nada No hay nada Es raro porque no he visto nada Pero acá adelante no hay nada ¡Uve la hora de energía! ¡Ahí! ¡Que tu madre de energía! ¡Atrás, por eso te decía que viene ahí atrás! ¡Que tu madre! ¡Atrás, aparta, aparta! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Que tu pollo! ¡Estás guay, se recarga hasta cierta distancia! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, concha eso! ¡No! ¡Ya lo ranúo desde un poquito más adelante! ¡Adiós! ¡Ranú dando! ¡Concha tu mango! ¡Ya, caro! ¡Atenta! ¡Buen, que miedo! ¡Concha tu mango! ¡Dale, ya, dale! Ya Lo que pasa es que cuando uno dispara El auto consume energía Entonces por eso van a dar los motores lento ¡Vamos, vamos! ¿Qué es el punto? Debe ser atrás Y delante no hay nada ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Casi! ¡No! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué chico! ¡No, no, no, no! Y pantalla ese negro que me da miedo Ha cargado ya ¡Ya, yo soy Marcus! ¡Tenemos hecho un cargador de miles! ¡Sí! ¡No hay nada más que ir! ¡Eh! Y ahora vamos a otra batalla que animales ya gano vamos a cambiar uuuh chaval que pasa temblando ahora que bueno se haya cubierto el tiro esta parte caro hay que tener mucho cuidado nooo prefiero mantener mi y oigan como se reparan los hueones esta los hueones por aca arriba que onda veo una luz que hay para verlo mira toma eso tomalo tu tomate ese metrallero que se donde hay monos no los veo debe ser porque como estoy en calidad de caca no veo ni un culio veo allá un hueon no se si lo habrá matado le tiré en la ventana debió haber muerto si no dispara coche tu madre no vale